Sí, el día de hoy vamos a estar en Sendero Apuaca a las 7 y media de la tarde. Vamos a tener un conductor especial invitado, va a estar el payaso Globito acompañándonos el día de hoy. Va a haber premios en efectivo para todos los que nos acompañen, asistan. Va a ser evento totalmente familiar, se van a divertir bastante, espero nos puedan acompañar. Mira qué buena onda con el Globito y todo eso, y tenemos una rifa para serenata del Día de las Madres, ¿verdad? Así es, Mayito, el día de hoy vamos a hacer, bueno, la semana pasada habíamos quedado en realizar una rifa del Día de las Madres, y pues aquí tenemos los boletitos, y no sé si podrías hacernos el favor de sacar a la ganadora. Ok, con mi mano bastante, ¿a qué número de boleto? ¿Al primero o sacamos varios? Al tercero, al tercero. ¿Al tercero? Al tercero. Ok, déjame ponerme los lentes por si tengo que leer, así es que, se siente bien gancho cuando leen su nombre. ¿Sí? Y no le tocó. Al tercer boleto, o sea, el boleto número tres es la ganadora o el ganador, ya lo tenemos. El que va a sacar no gana nada. Sí, este no gana nada, absolutamente nada, y es... ¿Quién? ¿Quién es... Y es María Georgina Vázquez García. Ay, María, ni modo, vas a tener que comprar flores, una cosa así, mi vida linda, ¿ok? Porque no hubo serenata, déjame peinarme porque estoy bien guapo, ¿ok? Ahora vámonos con esta. El segundo tampoco. El segundo tampoco gana nada, ¿ok? Y es Esteban de Jesús Morales Pérez, tampoco. Y ahora sí viene el bueno. ¡Ese es el bueno! Viene el bueno. El ganador o ganadora de la serenata para el Día de las Madres por parte de LPG es... ¡Mario Bézales! ¡Felicidades, Mario! Bueno, muchas gracias. Bueno fuera, caray. Bueno fuera. No, es... ¡Luz María Tapia! ¡Luz María Tapia, ponte de acuerdo! ¿Cómo le va a hacer para que sepa lo de la serenata? Bueno, nosotros tenemos ya sus datos y nos comunicaríamos directamente con ella. Ok, Luz María, espera que te hable ahí LPG para que te diga que te llevaste una serenata maravillosa. Ok, felicidades y el aplauso enorme para LPG. ¡Felicidades!